Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El consultor político venezolano, Giulio Cellini, afirma que la flexibilización de algunas de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela son el resultado de la reunión que tuvo lugar en Caracas hace dos meses entre funcionarios de los gobiernos de Joe Biden y de Nicolás Maduro. Creo que estas medidas anunciadas por la administración de Biden buscan generar confianza al Estado venezolano de manera tal de que pueda adoptar las medidas necesarias para reanudar el diálogo político con la oposición venezolana. La Casa Blanca autorizó a la compañía petrolera Chevron a negociar directamente con el Gabinete de Maduro sobre el futuro de sus operaciones en el país sudamericano, pero mantiene la prohibición de explotar o vender el hidrocarburo venezolano. Una medida que, a juicio del economista y presidente de la firma consultora de opinión Data Analysis, Luis Vicente León, no guarda relación con un intento de multiplicar la producción de crudo de Venezuela. Una primera señal para llamar a que Maduro se sienta en México, donde se puedan negociar las ampliaciones de esas licencias y que eso sea como un atractivo para la negociación política, porque yo dudo que de lo contrario eso funcione para él. Ante el anuncio, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, escribió en su cuenta en Twitter que espera que con esta decisión se inicie el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones. Por su parte, en un comunicado, la oposición política negó haber solicitado a Estados Unidos retirar las sanciones contra individuos vinculados con el gobierno de Maduro, tal y como publicaron agencias de noticias internacionales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Venezuela y Colombia rompieron relaciones diplomáticas a comienzos del año 2019, cuando el gobierno de Iván Duque reconoció al opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino. Desde ese momento hasta hoy, los choques verbales entre Iván Duque y Nicolás Maduro han sido constantes, pero analistas coinciden en que las elecciones presidenciales de Colombia podrían cambiar el panorama. Definitivamente, pase lo que pase, habrá un cambio de estrategia con respecto a Venezuela y tiene que haberlo. En el caso de Petro, por supuesto que veremos una reanudación absoluta y definitiva de las relaciones diplomáticas, políticas, comerciales. En el caso de que resulte vencedor Federico Gutiérrez, no hay dudas de que vamos a ver un cambio de estrategia también, por supuesto, más tímido porque hay mayores resistencias y mayores críticas con respecto al gobierno venezolano. Va a bajar un poco el tono, llegamos a la cúspide de los ataques personales y creo que eso va a estar dentro de esta geopolítica mundial de negociación y de diálogo entre poderes arriba de carácter supranacional. Ni Maduro ni Guaidó han apoyado formalmente a alguno de los dos candidatos favoritos a ocupar la presidencia de Colombia. Sin embargo, expertos creen que, de resultar vencedor, Gustavo Petro buscaría reconfigurar las alianzas de izquierda en Latinoamérica. Pero inmediatamente ofreciéndose para el diálogo, pidiendo cambiar la sede de México a Bogotá, planteándose como la opción para las negociaciones, en caso de ser fico, yo creo que también baja el tono de Duque. Sin embargo, este posible giro en las relaciones bilaterales estaría marcado por un previo acuerdo con Miraflores para regularizar la economía y el tránsito en las zonas limítrofes. Tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera común y un comercio que en su momento llegó a 7.000 millones de dólares que está por el suelo. Colombia es el mayor receptor de venezolanos, abrigando a cerca de 1.700.000 migrantes, entre ellos políticos disidentes que solicitaron refugio al gobierno de Iván Duque. Debido al cierre de los consulados en 2019, estos ciudadanos se han quedado sin la oportunidad de tramitar sus documentos de identidad, como por ejemplo, el pasaporte. Por ello, reabrir las oficinas diplomáticas es otro de los temas que podría discutir el futuro presidente de Colombia con el mandatario venezolano. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Surgen reacciones en Guatemala tras la ratificación de María Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público por un periodo más, como lo anunció el presidente de la República, Alejandro Llamatey. He tomado la decisión de nombrar a la actual fiscal general María Consuelo Porras Argueta para ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público por los próximos cuatro años. El mandatario aseguró que el proceso se dio conforme a la ley, pese a los múltiples señalamientos contra la fiscal, que incluso fue incluida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la lista de actores antidemocráticos y de corrupción en 2021. Este tipo de señalamientos, sin ningún tipo de proceso o resolución leal firme, lo realizan personas nacionales o extranjeras y no coadyuvan a fortalecer el respeto a las garantías propias de las sociedades democráticas. Por su parte, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, a través de su cuenta de Twitter, manifestó su desacuerdo y aseguró que los actos corruptos de la fiscal general Porras socavan la democracia en Guatemala y afirmó que Estados Unidos apoya a los guatemaltecos para impulsar la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto al Estado de Derecho. Otras voces, como la del analista Francisco Quesada del Centro de Estudios Económicos 100, defienden que el proceso realizado por la Comisión de Postulación se desarrolló de forma transparente y de acuerdo con la ley. No obstante, espera que Porras dirija al Ministerio Público de forma adecuada. No queda más que esperar de que esta designación termine todo compromiso y realmente el Ministerio Público cumpla con su cometido de ser una institución autónoma, una institución que se desligue de toda autoridad y de todo sector y únicamente se dedique a cumplir su cometido. Consuelo Porras fue electa como fiscal en 2018 por el entonces mandatario Jimmy Morales y ahora estará al frente del ente investigador hasta 2026. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El Banco Central de Nicaragua informó que los nicaragüenses recibieron 632.600.000 dólares por concepto de remesas familiares en el primer trimestre de este año, un 26.4% más que en el mismo periodo de 2021. El Banco Emisor del Estado dijo en un informe mensual que en el acumulado a marzo de 2022, los nicaragüenses recibieron 132.200.000 dólares más que lo captado en los tres primeros meses de 2021, cuando la cifra fue de 500.400.000 dólares en remesas. El economista Marco Aurelio Peña explicó a la Voz de América que las remesas familiares siguen siendo uno de los pilares elementales que sostienen la economía nacional. Las remesas familiares actualmente están sosteniendo la economía nacional en un 16%, cuidado, y 17%. El Banco Central detalló que los principales países de origen de las remesas recibidas en el primer trimestre de este año continuaron siendo Estados Unidos con el 70% del total, seguido de España y Costa Rica alcanzando 11%, Panamá con un poco más del 2% y Canadá con algo más del 1%. Para el economista Marco Aurelio Peña, estas estadísticas son ambiguas, pues si bien el flujo de remesas ingresado a la economía mantiene un dinamismo elevado, refleja la mayor migración de nacionales. Positivo porque la familia se ayuda entre ellas mismas, y por otro lado es negativo porque revela la insuficiencia del mercado laboral nicaragüense de retener a la fuerza de trabajo. Las remesas representan un 17% del Producto Interno Bruto del país, cerca del 20% del total de la población de origen nicaragüense calculada en 6.600.000 habitantes vive en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, y se estima que la mitad de ellos lo hacen sin documentos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó una eventual ruptura con Estados Unidos, aun cuando el gobierno de Joe Biden decida no invitar a todos los países a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles, California, a principios de junio, horas antes de reunirse con una delegación de funcionarios del gobierno estadounidense encabezados por Christopher Dodd, asesor especial del presidente Biden para la Cumbre de las Américas. El Ejecutivo mexicano señaló que hay una buena relación en temas como comercio, economía, migración y seguridad y un trabajo coordinado. No se debe de pensar que si en este caso de la Cumbre no coincidimos, pues ya se va a producir una ruptura, de ninguna manera. El presidente López Obrador consideró que es limitada la decisión del gobierno de Estados Unidos de eliminar las restricciones hacia Cuba impuestas por Donald Trump y permitir así el restablecimiento de los vuelos comerciales a todas las provincias de la isla, así como aumentar el monto de las remesas, entre otras acciones. Celebramos que se avance en ese sentido. Es un paso, aunque yo quisiera que no hubiera bloqueo, porque eso es violatorio de los derechos humanos. Esa es una política medieval, es una política genocida. El embajador estadounidense Ken Salazar señaló en la víspera que se requiere el liderazgo de México en la Cumbre de las Américas y para Estados Unidos es muy importante que México y su presidente participen. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó el uso de la vacuna de refuerzo PFE.N de Pfizer y de la vacuna BNTX.O COVID-19 de BioNTech para niños de 5 a 11 años, extendiendo la elegibilidad de una tercera inmunización a todos los residentes del país mayores de 5 años. Solo resta que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, aprueben las vacunas antes de que puedan administrarse. El gobierno estadounidense ha estado presionando para que los ciudadanos elegibles reciban refuerzos, ya que datos recogidos muestran que la inmunidad de la vacuna disminuye con el tiempo. Las autoridades también autorizaron un segundo refuerzo para personas de 50 años o más. Aproximadamente 102 millones 300 personas han recibido una primera dosis de refuerzo. Robert Califf, comisionado de la FDA, dijo en un comunicado que la nueva autorización está destinada a brindar protección continua contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Aún así, no está claro cuántos padres optarán a que sus hijos comprendidos entre esas edades reciban una tercera dosis. Poco menos del 29% de los niños de 5 a 11 años están completamente vacunados, según datos de los CDC. Eso representa la cobertura de vacunación más baja de todos los grupos. Los niños menores de 5 años aún no son elegibles para recibir una vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos y los CDC programaron para el jueves una reunión de asesores externos para analizar los refuerzos de vacunas. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Andrew McNeil, 53, trabajaba en un restaurante. Fue a comprarle un pastel de cumpleaños a su hijo de 3 años. Un cacón de cumpleaños. Su hijo, celebrando un cumpleaños, preguntando, ¿dónde está papá? Con palabras de consolación y solidaridad, recordando cada víctima individualmente, el presidente Joe Biden y su esposa Jill visitaron a Buffalo este martes para reunirse con una ciudad de luto. Solo unos días después de que un hombre armado disparó y mató a 10 personas en un supermercado en un vecindario predominantemente negro. Un ataque que el presidente identificó como terrorismo doméstico, causado por la ideología de la supremacía blanca que Biden definió como un veneno para Estados Unidos. País dijo que es tiempo rechace esta mentira causada por el racismo y el odio, una teoría que ha visto tomar pie en una parte de la población y de la política estadounidense. Jill y yo les traemos este mensaje desde lo más profundo del alma de nuestra nación. En Estados Unidos, el mal no ganará. Les prometo que el odio no prevalecerá y la supremacía blanca no tendrá la última palabra. Biden no hizo anuncios de política precisos, más allá de expresar su apoyo a sacar las armas de asalto de las calles. En comentarios antes de abordar el Air Force One, el presidente dijo que hay poco que puede hacer sobre el control de armas a través de un decreto presidencial y que tiene que convencer al Congreso para que apruebe leyes de armas más estrictas, admitiendo que sería muy difícil, pero no se rendirá. Parte de lo que tiene que hacer el país es mirarse al espejo y enfrentarse a la realidad. Tenemos un problema de terror interno. Es real. Entre tanto, emergen nuevos detalles sobre esta masacre. Peyton Gendron, acusado de perpetrar el crimen, presuntamente lo habría planeado durante meses. Visitó varias veces Buffalo en marzo y publicó en la red muchos detalles de su inminente plan. Sin embargo, el FBI dijo que no tenía información sobre Gendron antes del tiroteo. Jacopo Luzzi, Voz de América. Una y otra vez las historias se repiten. Abandoné el país en un día 26 de julio. Ingresé a los Estados Unidos el 15 de agosto del 2021, pero por el título 42 me retornaron aquí. El guatemalteco Álvaro Ramiro Calrash, quien está en Tijuana con su esposa y niño de cinco años, no es la excepción. Después de verse obligado a dejar su tierra y dos hijos mayores de siete y diez años, ahora al cuidado de sus abuelos. Voy en busca del sueño americano porque pasé una situación muy tremenda. Salí por una amenaza de muerte. Vengo huyendo de Honduras por las pandillas. Uno tiene mucho temor. Explicó a la Voz de América Dunia Lisset, de 24 años, quien prefiere mantener su rostro oculto. Ya tenemos dos años esperando y pues ahorita hasta los momentos no nos han dado una verdadera respuesta. Las personas ahora ya tienen como un entendimiento muy claro de que tienen el derecho de que estamos luchando nosotros como organización para que ellos puedan acceder al asilo y lo que siempre les pedimos pues es que tengan paciencia. Esto mientras la Casa Blanca se prepara para una eventual eliminación del título 42 y el Departamento de Seguridad Nacional proyecta un aumento significativo en los cruces irregulares en las próximas semanas. Hay un extenso plan diseñado que incluye un enfoque de seis pilares para planificar y prepararse para el levantamiento del título 42. Mientras tanto, la administración del presidente Joe Biden espera ver los resultados de su estrategia regional para enfrentar las causas fundamentales de la migración. José María García, coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, reconoció la disposición según él del presidente Joe Biden para buscar una solución. Yo sé que es cuestión de tiempo, pero ojalá y sea realmente algo que beneficie a la población para que esas comunidades no tengan que salir buscando mejores oportunidades. Para ellos y sus seres queridos. Y es muy triste dejarlo a los pequeños. Salud a mi hermanito. Las solicitudes formales de Finlandia y Suecia para adherirse a la OTAN convierten este día en una jornada histórica que podría cambiar la organización geopolítica global y generar nuevos lazos, reforzando la alianza militar. Los embajadores de ambos países nórdicos ante la Alianza Atlántica entregaron las peticiones al secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, poniendo fin a la posición de neutralidad militar que durante décadas ha caracterizado la política exterior de ambas naciones. Toda nación tiene derecho a elegir su propio camino. Ambos han hecho una elección tras rigurosos procesos democráticos y doy una calurosa bienvenida a las solicitudes de Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN. Ustedes son nuestros socios más cercanos y su pertenencia a la OTAN aumentaría nuestra seguridad compartida. Ahora empieza un largo proceso de ratificación en el que los parlamentos de los 30 estados miembros deberán considerar la admisión de los países y pese a que podría haber resistencia por parte de algunos integrantes, Stoltenberg remarcó que deben tenerse en cuenta los intereses de seguridad de todos los aliados, asegurando que desde la OTAN trabajan para resolver cualquier inconveniente que pueda surgir a lo largo del camino. Y en medio de este escenario de cambios y nuevos retos, el presidente Joe Biden recibirá el jueves en la Casa Blanca a la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, y al presidente de Finlandia, Sauli Ninistro, un encuentro en el que los líderes abordarán las aplicaciones a la OTAN y la seguridad europea. Además, estudiarán el fortalecimiento de sus lazos en una cita que también servirá para manifestar públicamente el apoyo del gobierno de Estados Unidos a ambos estados en su voluntad de unirse a la alianza militar. En tanto, desde Washington están barajando la posibilidad de bloquear los pagos de la deuda rusa al permitir que una exención clave expire la próxima semana, según reporta el sitio informativo de finanzas Bloomberg News. La administración Biden está considerando permitir la expiración de la exención, aumentando así la presión sobre el mandatario ruso Vladimir Putin al acercar a Rusia al borde del impago. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del Título 42, una orden de salud pública de emergencia establecida en Estados Unidos en 1944, activada en el gobierno del expresidente Donald Trump y que faculta a las autoridades federales de salud a prohibir la entrada a inmigrantes si se cree que pueden introducir enfermedades contagiosas al país. Nuestra colega Verónica Villafañe entrevistó a Denise Gilman, directora clínica de inmigración de la Universidad de Texas, sobre la activación del Título 42 por la administración de Donald Trump al surgir el COVID-19. Ese programa o el Título 42 viene de una ley muy vieja y nunca antes se había usado de la manera que se ha usado ahora con COVID, que es como para control de fronteras, control de migración. Antes siempre se usaba como realmente se tenía previsto, como control de enfermedades, control de virus, de contagio. ¿Quién tiene la autoridad de usarlo? Bueno, en realidad lo que pasó con el Título 42 en la frontera era que el presidente bajo Trump dijo que quería ver si el Centro de Control para las Enfermedades quisiera emitir una orden que no permitiría el cruce de la frontera dentro del contexto de la pandemia. Y eso es lo que se hizo. Entonces, la Agencia Federal para Control de Enfermedades es la agencia que emitió la decisión de decir que no se iba a permitir la entrada de ciertas personas que estaban buscando asilo en la frontera sur, por razones supuestamente de control de contagio. Si esta es una orden, si es las autoridades de salud federales y el presidente que levantaron esta orden, ¿hay alguien que tiene autoridad para bloquearla como se está haciendo ahora según el código? Mire, eso es lo que se está discutiendo exactamente. Las cortes sí tienen siempre autoridad de revisar las acciones de las agencias federales para ver si cumplen con los requisitos legales, con las leyes, ¿no? Y eso es lo que están haciendo las cortes en ese momento en relación con el Título 42. Pero sí hay una cuestión muy difícil, muy activa sobre si las cortes tendrían que intervenir en una decisión experta de las autoridades de control de contagio sobre la necesidad o no de tener ese control en la frontera en ese momento. Y la agencia federal que tiene todo el conocimiento de cómo tratar con una enfermedad contagiosa ha decidido que no es necesario bloquear la frontera. Pero ciertos estados están pidiendo a las cortes básicamente intervenir en esa decisión y decir que no, que no pueden retirar el Título 42 que se tiene que seguir cumpliendo en la frontera. Si se logra poner fin al Título 42 y se levantan las restricciones fronterizas, ¿ayudará esto a los solicitantes de asilo que han estado en México esperando que se les otorgue entrada a los Estados Unidos? Definitivamente por fin abriría la posibilidad por lo menos de tener acceso al proceso de asilo para las personas que han estado esperando algunos durante años para entrar a Estados Unidos para ese propósito de buscar asilo. Pero no significa que todos van a entrar ni que todos los que entren vayan a tener el asilo. Hay otras medidas que existen en la frontera que puedan impedir su entrada o que pueden significar que al final del proceso no reciben el asilo. Pero por lo menos tendrían acceso al asilo. Por ejemplo, podrían igual permanecer en México bajo el famoso programa de permanecer en México, el MPP. O podrían entrar en Estados Unidos, pero pueden entrar en detención donde posiblemente les den una entrevista inicial para ver si van a tener la oportunidad ya estando adentro de aplicar para el asilo ante el juez o si directamente van a ser deportados porque no tienen un caso básico de exilo. Era Denise Gilman, profesora de leyes, explicando su posición respecto al título 42 y su probable finalización. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.